Sí, Chemita, estoy revisando ahora mismo el recorrido de las alcantarillas, ¿el qué? Es que hay poca cobertura, sí, sí, está todo listo, estoy siguiendo justamente las luces que tendrá que seguir después Ariana para poder reunirnos aquí, muchas gracias por haberme ayudado, Chemita, de acuerdo, vale, ya te contaré qué tal, hasta luego, hasta luego, madre mía, de verdad, hemos ideado un plan que es demasiado épico, de hecho, estoy disfrazado de fontanero y me he puesto incluso un bigote, pero primero tengo que poner el reto de likes, todo el mundo tiene que suscribirse al canal, si todavía no lo está, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis y además tenéis que reventar el botón de likes, mucho, espero que muchos me gusta, para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos y con mi mujer, espero, porque voy a intentar hacer que escape de la prisión, de acuerdo, me he disfrazado de fontanero para poder desempeñar esta función, de acuerdo, así que, bueno, tenéis que comentar la palabra fuga, porque todo este plan es para que nos fuguemos, quiero sacarla de la cárcel, lo está pasando bastante, bastante mal, así que, bueno, vais a ver que el plan, la verdad es que es bastante, bueno, esto lo puedo dejar abierto, sí, creo que lo puedo dejar abierto, bueno, lo voy a, lo voy a cerrar por si acaso, de acuerdo, tengo que repasar el plan, eh, os lo voy a comentar rápidamente, vamos a ir a la prisión, me voy a hacer pasar por fontanero, voy a explicarle a Ariana cómo tiene que salir por las alcantarillas, nos reuniremos justamente en esta alcantarilla de aquí abajo, de la que acabo de salir justamente ahora, y después haremos un recorrido, bueno, de hecho, yo bajaré con ella, luego lo veréis, la verdad es que es bastante, bastante complejo, vamos a abrir esto, y deseadme mucha, pero que mucha suerte, porque obviamente lo que estoy haciendo ahora mismo es un delito, pero claro, lo estoy haciendo por ayudar a mi mujer, porque sé que lo está pasando realmente mal en la prisión, y no sé cómo la van a juzgar, la verdad, es que, claro, aún estamos a la espera del juicio, y yo creo que le van a caer bastantes años, porque, claro, acabó con la suscriptora, que sí que es verdad que se lo merecía, pero no es algo que se deba hacer, así que, dadme un momentito, vamos a aparcar esto por aquí, de acuerdo, ahí estamos, perfecto, y tengo que poner alguna voz, no sé qué voz poner, bueno, voy a improvisar, a ver, voy a llegar aquí con la caja, hola, buenas, ¿qué tal?, ¿cómo va todo?, hola, sí, ¿qué sucede?, buenas, sí, bueno, soy el fontanero al que han llamado para revisar las tuberías, sí, sí, es verdad, es usted, sí, bueno, voy a echarle un vistazo a todas las tuberías de la prisión, si le parece mal, porque, claro, lo que... Pues en el caso de que haya presos que le toquen la moral... Sí, no se preocupe, estoy acostumbrado, ¿eh?, sí, sí, llevo mucho tiempo trabajando con Manolo, que es mi compañero, ese sí que es pesado, sí. Ah, sí, Manolo, a Manolo le conozco. Bueno, por lo que me han comentado, el problema que tenéis en las tuberías creo que es bastante complicado, porque, claro, voy a tener que revisar todo, porque, como me habéis descrito el problema, pues está un poco raro, tengo que revisar toda la instalación, ¿eh?, yo creo. Sí, pero raro, ¿por qué?, porque me habéis comentado que había como que se había atascado, algo, ¿no?, ¿correcto?, sí, pues eso hay que revisarlo, porque, claro, luego pasa el tiempo y vete tú a saber, podría ver las celdas, por favor, es que, claro. Sí, por supuesto, puede pasar a las celdas, están por aquí, mire. Está bien, yo creo que mirándola desde fuera, yo creo que será suficiente, eh, no le molesto, señor, si quiere le llamo ahora, porque esto me lleva un rato. Vale, vale, entonces quiere que me vaya. Sí, no se preocupe, ahora le llamo, eh, para ver que todo esté bien. Vale, se ha ido justamente ahora, lo malo es que tengo un policía detrás de mí y creo que me puede escuchar, bueno, de hecho, tengo que hablar muy despacito. Vale, voy a hacer como que me asumo así, ¿vale?, esta celda no hay nada, yo sé en qué celda está, eh, está justamente en esa, ahí está, vale, esta no es, esta, vale, Ariana, 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 soy yo, soy Elías. ¿Qué haces aquí? Vale, tranquila, te voy a sacar de aquí, ¿de acuerdo? Te explico, soy yo, tranquila, cielo, te voy a sacar de la prisión, nos vamos a escapar, ¿vale? No te preocupes, ahora te voy a llevar, tienes que pedir en un rato que te lleven al baño, ¿de acuerdo? Ah, vale. Es lo único que tienes que hacer, ¿vale? Y disimula, eh, no me conoces de nada, vale, voy a continuar. Vale. Oye, pues parece que está todo bien, señor policía. Ya acabó. Agente, sí, ha hecho vasoeros una revisión, eh, a ver, le explico, yo creo que esto, por el conducto que tiene, creo que puede estar el problema en el baño de mujeres, eh, si no me equivoco, es el que tienen aquí, el que tienen más cerca, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, venga por aquí. Es este, este de aquí, yo creo, eh, diría, sí, sí. Sí, arréglelo, por favor. A ver, un momentito, sí, no se preocupe, a ver, es que tengo que echarle un vistazo a todos, ¿le importa si coloco por aquí la caja de revistas? No, no, desde luego que no, adelante. Vale, es que esto, le explico, antes las tuberías las hacían de muy mala calidad y pasa lo que pasa, ¿sabe? Ya veo, tiene sentido, entiendo, sí. Sí, no, pues aquí no va a estar el problema al final, eh, de momento, puede cerrar la puerta, es que voy a abrir una tubería y esto huele mal. Vale, esto ya está listo, de acuerdo, estamos ahora mismo en el baño de mujeres para que Ariana pueda venir aquí y aquí tiene una pared secreta por la que puede acceder, ¿vale? O sea, puede acceder al baño de hombres, ¿de acuerdo? Y aquí tiene la alcantarilla, tiene que bajar y seguir las luces, ¿vale? Espero que pronto pida ir al baño. ¡Señor agente! Sí, señor agente. Vale, le explico, sí, es que, claro, antes, revisando las celdas, había una prisionera que decía que quería hacer pipí, entonces, yo si quiere empiezo por el baño de hombres para que ella pueda estar tranquila, ¿sabe? Eh, sí, bueno, vale, está bien, ok. Sí, si quiere, si quiere, puede, no sé, supongo que le tienen que vigilar mientras van al baño o algo de eso, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues... ¿Puedo estar en el baño de hombres aquí? No se preocupe. ¿La trae al baño de mujeres o qué? Sí, correcto. Vale, hola, señorita, puede usar el baño, ¿eh? Que yo no voy a estar trabajando ahí. Bueno. Gracias. Venga, fácil. Sí, yo cierro por aquí. Pero no me mire. No miraré, no se preocupe. Señor policía, usted... Pasa. Se queda aquí vigilando, ¿vale? No vaya a ser que salga la mujer esa del baño o algo y me haga algo, ¿eh? Sí, sí, no se preocupe, yo me quedo aquí vigilando, que todo vaya bien. Ariana, 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 ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Sí. Ariana, en la pared, al lado de la ducha. Hay una puerta secreta, la abro, ¿eh? Aquí, aquí. Hola, hola. Estoy aquí. Ah, ostias. Vale, voy a intentar ganar tiempo, ¿de acuerdo? Lo que tú tienes que hacer es te metes por la alcantarilla, ¿de acuerdo? Ven, ven. Vale. Ve haciéndolo. Mira, voy a bajar contigo, ¿vale? Un momentito. Vale. Baja, baja por aquí. Vale, tienes que seguir las luces. Sigue las luces, ¿vale? Vale. Y me esperas donde hay dos conos, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Vale, rápido, rápido, rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. A ver, ahí está. Vale. Señor agente. Señor agente. Madre mía, la que está aliando. ¿Ya terminó? Sí, yo, bueno, yo es que le comento. Tengo que ir a por una pieza especial que no la tengo aquí ahora mismo. La mujer que está en el baño creo que le va a llevar un rato, ¿eh? Porque me ha llegado el olor, básicamente, por la tubería. Creo que está haciendo aguas mayores. Sí, sí. Yo creo que déjele un poco de intimidad, ¿sabe? Y de acuerdo, de acuerdo, vale. Pues yo te daré por acá. Vuelvo en unos 5 o 10 minutos con la pieza. Es una pieza así que parece un trabuco que se pone entre las tuberías, ¿sabe? Vale, entonces ya se va. Sí, bueno, me voy y vuelvo ahora en 5 o 10 minutos. Y tengo ahí el almacén a unos metros. Y si me acompaña la salida se lo agradezco, la verdad, caballero. Sí, sí, claro, por supuesto. Por aquí está la salida. Sí, no se preocupe. Lo de las tuberías se acaba hoy el problema, ¿eh? Se lo soluciono aquí en un pizplash. La verdad es que es bastante horrible que esté atascado todo el rato. Sí, sí, yo me voy al almacén y ahora vuelvo. Espéreme aquí si quieren la salida. Vale, hasta ahora. ¿Puedo dar aquí la vuelta? No le molesta. Sí, sin problema. No, no me molesta. Yo me quedo acá vigilándote que todo vaya bien. No quiero que me pongan la vuelta, ¿eh? Que yo hago esto para ganar dinero. No se preocupe. Hasta luego, caballero. Adiós. Vale, creo que de momento está saliendo bien el plan. Vale, recemos para que Ariana haya llegado hasta el punto en el que tiene que ponerse, ¿eh? Que es debajo en la alcantarilla. A ver, voy a aparcar aquí un momentito. Vale, a ver, rápido, rápido. Es que estoy bastante, bastante nervioso, ¿eh? Estoy bastante, bastante nervioso. Vale, hasta aquí. Yo creo que es suficiente. Cerramos esto. Ahí está. Que se cierre. Y de momento el plan está saliendo demasiado, demasiado bien. Vale, vamos rápido a las alcantarillas. A ver, si es... Ariana. Vale, estás ahí. Cariño. Hola, hola. Sí. Uy, Dios mío. Dame un beso, por favor. Dame un beso. Uy, Dios mío. Muchas gracias. ¿Cómo has estado en la prisión? ¿Te han tratado bien? Total. Oye, Dios mío. Es que, claro, he estado pensando en ti un montón. Seguramente lo que peor llevabas es lo de no poder hacer música, ¿no? Sí, no me dejaba tocar nada. Ay, Dios mío. Pero mira, si le han dado un pantalón y una camisa de estas más raras y más grande. No es ni de tu talla. Vale, cielo. Te explico, ¿de acuerdo? Se me ha ocurrido la única manera. No te puedes quedar, obviamente, ni en mi casa ni en la tuya. Pero te voy a llevar a un lugar donde puedes estar refugiada, ¿de acuerdo? Hasta que se nos ocurra algo. Vale. Vale, sígueme. No te preocupes. Está todo planeado y todo preparado. Me ha ayudado Chemita, ¿eh? Vale, ven por aquí. Sí, sí, sí. No es broma. Sí, sí, mira, espérate un momento. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Mira, pasa, 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 cariño. Pasa por aquí. Pasa. Que tengo que cerrar esto. A ver, un momento. Vale, cerramos esto y ahora abrimos esta. Ven, tenemos un túnel que nos va a llevar directamente a donde tenemos que ir. Vale, a ver, un momento. Está todo estudiado. Sí, sí, súbete, súbete conmigo. Vale, no te preocupes, cariño, ¿eh? Y has estado comiendo bien, te han dado opciones veganas. No, no me han dado. ¿Y qué has estado comiendo últimamente? Yo he estado sin comer. Vale, vale, tranquila, tranquila. Yo te traeré comida, ¿vale? O mandaré a alguien para que la traiga. Porque, claro, yo no me puedo quedar contigo, ¿eh? Es una casa, te aviso, es una casa un poco abandonada, ¿vale? Pero, ¿vendrás a verme? Sí, claro, claro, claro que vendré a verte. Pero tiene que ser de manera muy disimulada. Vale, a ver. Sí. Vale, menos mal que este túnel lo hemos construido bien, ¿eh? De acuerdo. Vale, dame un momentito, cielo, que me tengo que bajar aquí porque, mira, atención. Vale, vale, vale. Esto es para que no puedan seguirnos. Vamos a tapear el túnel. Ahí está. Anda. Vale, perfecto, perfecto. De acuerdo, aquí ya podemos parar, ven. Cariño, es una casa bastante, bastante antigua, ¿vale? Pero yo creo que servirá, ¿vale? A ver. Ahí está. Pasa, pasa por aquí. Vale, ahí estamos. Ahí está. Tranquila, tranquila. Vale, por aquí. Ahí está. Vale, ahora salimos. No te preocupes, aquí no es donde te vas a quedar como tal, ¿vale? No es donde te vas a quedar. No puedo aguantar. Vete un poco para el lado, cariño. Gracias. Vale, a ver, ven conmigo. Ven por aquí. Y esto, de verdad, está en bastante mal estado. Pero servirá para que te quedes aquí, ¿eh? Por lo menos. Se supone... Me da un poco de mal raya. Eh, Chucky. Un bebé. Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch, ¿qué haces tú aquí? Yo me acabo de aquí y yo vivo aquí. ¿Cómo que vives aquí? Pero si esta casa está abandonada. Aquí es donde tú vives. Eh, sí, yo vivo aquí. Vale, pues, a ver, no hagas muchas preguntas, ¿de acuerdo? Te explico. Esta es mi mujer, Ariana, Chucky. Chucky, Ariana, ¿vale? Hola, Aria. Es mi mujer. Chucky, necesito que cuides de ella, ¿vale? Importante. ¿Qué pasa? Yo no voy a cuidar de ella Da igual, no la molestes Simplemente, se tiene que quedar aquí unos días ¿Vale? Si alguien pregunta No, 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 puede hacerte algo de cenar No está aquí para ser tu sirvienta, está aquí Para esconderse, ¿vale? No puedes decirle absolutamente A nadie que has visto a esta mujer aquí, ¿de acuerdo? Toma, ¿quieres? No, no quiere, no quiere De eso, no quiere, toma, esto para ti Esto para ti, ¿vale? Venga, Chucky, haremos una cosa Ariana, ¿te parece bien? Mira, tú te quedas con esta Parte de abajo. ¿Me vas a pagar? Sí, te pago Te pago, Chucky, te pago. Tú quédate con la parte De abajo y la parte de arriba para mi mujer ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Vale, mira, Ariana, tienes aquí unos Cuantos instrumentos, te los subo arriba, ¿vale? A lo mejor te sirven, no lo sé Para hacer un poco de música. Cielo, lo siento Es lo mejor que he encontrado, es que es la única Opción, de verdad. Vale, te pongo esto Por aquí. Este oso no me gusta ¿Te lo puedes llevar? Vale, me llevo el oso Sí, claro, es que en esto no he pensado. Vale, Cielo Si quieres, intenta limpiar un poco esto Y apañarme un poco, ¿vale? Yo voy Voy a irme porque tengo que Tengo que cambiarme el disfraz, ¿de acuerdo? Dame un besito Nos vemos pronto. Vale, adiós A mí también un besito. Vale, a ver Ahí está. Chucky No molestes a mi mujer, ¿eh? Venga, para abajo Para abajo conmigo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no puedo acompañarla ahora? No, no puedes Acompañarla ahora porque necesita intimidad Se tiene que cambiar y demás. Chucky, si no le cuentas A nadie que has visto... Me he caído Ay, Dios mío, que se ha caído por uno de estos agujeros Chucky, ¿dónde estás? Dime, estoy aquí Ah, vale. Chucky, si no le cuentas a nadie Que has visto a esta mujer, te pagaré mucho dinero Se ha vuelto a caer. Bueno, adiós, Chucky Me voy. Uy, Dios mío, de verdad. Vale, el plan La verdad es que ha salido bastante Bastante bien, pero claro, yo ahora mismo me tengo Que ir a casa rápidamente sin que me vean Para cambiarme de ropa. Aquí tengo Mi coche preparado, no os preocupéis. Hemos pensado En absolutamente todo. Creo que el plan Sinceramente ha salido bastante, bastante bien Hemos ayudado a mi mujer A escapar de la prisión. Y de momento Creo que ha salido bien Música Gracias por ver el video.